...compartir otro, otra foto, otro momento. Esto lo saqué de una cuenta que sigan, que es el Flaco Estéreo, que tiene una foto buenísima. Sí, Flaco Estéreo. Flaco Estéreo. Esto, él dice, es en obras año 86. Sí, nada personal. Bien. Camarines. No me acuerdo cuántos shows hicimos, no sé si fue uno o fueron dos. Fue algo muy importante porque fue nuestro primer obras, habíamos hecho tú una escenografía como si fuese una ciudad. Y para, en ese momento, llegar a tocar en obras era como la Meca, después era tocar en River, ¿no? Pero en ese momento lo máximo que podía pasarte para alguien que esté en el rock nacional era tocar en obras. Pero River parecía como imposible para una banda nacional. Digo, ustedes rompieron ese mito, esa barrera de, no, no, una banda argentina puede hacer explotar River. Sí, sí, hicimos y fuimos la que más hizo, ¿no? Pero, digo, en ese momento ese obras fue un paso adelante, no solamente en lo que pasaba con el público, sino también en la consolidación de la banda y en lo que nos pasó a nosotros como personas, ¿no? Porque decir, che, tachado, esto ya está, sigamos. Ahí veíamos a Cerati, volvamos a la foto esa. Y yo quiero preguntarte, bueno, no hace falta, la vimos la foto. Ahí estamos. ¿Cómo lidías con esa ausencia? Si acaso un duelo siempre se pudiera hacer y es un trabajo, se habla de un trabajo de duelo, de un proceso de duelo, ¿qué podés decirnos de la ausencia de Cerati y qué te sigue pasando con eso? Me emociono como ahora, cuando vos me lo preguntás, porque definitivamente éramos hermanos, ¿no? Con los buenos, los malos momentos. Hubo un momento muy importante en nuestra relación, después de haber vivido toda esa etapa, hasta el Gracias Totales, ¿no? Hasta ese 97. Nosotros crecimos juntos y, por sobre todo, valoramos algo que fue nuestra carrera musical. Había shows donde subíamos y no nos saludábamos, ninguno de los tres. Y sin embargo, arriba del escenario, nadie nunca se dio cuenta de nada, porque amábamos nuestra música y entendíamos que juntos éramos esa máquina de hacer cosas que nos encantaban. Entonces, ninguno quería perder eso. Así todo, las relaciones se desgastan y tuvimos un tiempo de estar alejados y cuando nosotros hicimos la gira del 2007, yo siempre lo cuento, nos habíamos juntado, todo muy, che, bueno, vamos a hacer solamente 12 shows, por las dudas, cada uno va a tener un camarín separado, una camioneta separada, habíamos armado toda la estructura para que no tuviésemos casi contacto más que el del escenario. Y cuando estábamos empezando a ensayar, un día hubo un error, un problema, yo mandé un mail equivocado, no sé qué, estaba caliente por algo, no me acuerdo qué, y le llegó a Gustavo, que yo pensé que no estaba copiado, él ni Zeta, y eso provocó una llamada, che, ¿te enojaste? Y esa llamada terminó en la mejor charla que yo tuve en mi vida con él, obviamente porque no estábamos en persona, porque si no, nuestros egos y nuestras personalidades nunca lo hubiesen permitido. Y a partir de ahí fue tal... ¿Qué pasó en esa charla? Hablábamos de todo, de, yo quiero hacer que mi baterista toque como vos, vos sos mi hermano mayor, ¿cómo carajo nos peleamos? Porque vos le decías que era tu hermano, para vos él era tu hermano mayor. Sí, y él, hablábamos de esa relación y de lo que sentíamos uno por el otro, que no, viste, que nos extrañábamos y que bueno, y que por qué fuimos tan... ¿Qué es yo? Cosas de jóvenes que no habíamos tenido ni un minuto de tiempo para pensar lo que estábamos haciendo y por qué nos peleábamos. En realidad Zoda nunca se separó por una pelea, las peleas eran la consecuencia del cansancio y la saturación personal. Entonces, lo que pasó en eso fue básicamente una reivindicación del cariño y del amor hacia otro, hacia el otro. Yo terminé llorando, mi novia hace un momento me dice, Charlie, no sé qué habrás hablado, pero lo que yo escuché de este lado, me puso la piel de gallina, y corté y lo llamé a Daniel Kohn, que era nuestro manager en ese momento, me dice, ya sé, me acaba de llamar Gustavo, está todo bien, le digo, poné todos los shows que quieras. O sea, y esa gira que iba a hacer, me verás volver, iba a tener 12 shows, solamente terminó teniendo 22, porque estaba todo bien. Y a partir de ahí la relación con Gustavo fue espectacular. Cuando dejamos de tocar, cuando terminó la gira, y él salió de gira con su disco solista y eso, me mandaba a veces mensajes de aeropuerto, o yo decía, che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Por eso cuando pasó lo que pasó, para mí fue una puñalada. Uy, se pasó de todas formas, ¿no? ¿Por qué? Y porque es lo mismo que le pase a tu hermano. Y entonces es alguien con quien vos creciste, a quien querés, a quien extrañás y a quien respetaba. Entonces, yo lo sufrí muchísimo. La convalescencia de Gustavo para mí fue muy dura, muy dura, muy dura. Hoy tengo la suerte, hoy tengo la suerte, con Zeta, de poder, de haber tomado la decisión de hacer gracias totales. Gracias totales es nuestra despedida con Zeta, ¿no? De los escenarios con Zeta estéreo, pero por sobre todo, de cumplirle un sueño a la gente que diría, que siempre nos decía, desde que pasó lo de Gustavo, no los pude ver, o qué daría por volverlos a ver a los tres solos, a los tres arriba del escenario. Bueno, eso es lo que sucede en Gracias totales. ¿Lo volvés a ver en Gracias totales? ¿No vuelve a ver a ustedes dos tocando con Gustavo? Sí, sí, hay partes del show donde tocamos con él. ¿Y cómo es tocar con Gustavo, aunque toca sin Gustavo? Porque por la tecnología, es como, yo quiero revelar este secreto. Antes, en un momento, dijiste, antes de que estuviéramos al aire, dijiste, yo voy a tocar con Gustavo. Y a mí la frase me pareció bastante impresionante, porque lo decías en tiempos reales, como, ¿está Gustavo? Está. La presencia de él y la energía está. Y mirá, Gracias totales, la gira esta nace, como digo, desde el pedido de cientos de miles de mensajes que recibimos, pero también nace desde el haber hecho el séptimo día, el show del Cirque du Soleil, ¿no? Porque en ese show nosotros trabajamos con Zeta en adaptar la música para un show complejo, como fue ese. Y un día, habiendo terminado el circo, le digo, con Zeta nos habíamos quedado con ganas de tocar, algo. Y me dijo, che, voy a tu estudio. Y yo agarré las pistas, teníamos todo digitalizado, ¿no? Y le digo, ¿querés que toquemos? Pongamos un tema de soda. Encendé el Pro Tools y nos pusimos a tocar con Gustavo. Y fue tremendo lo que nos pasó. ¿Qué pasó ahí? Y la magia. Mirá, cuando nosotros nos habíamos separado en el año 97, estuvimos 10 años separados, decidimos hacer la gira del 2007, vamos a la sala de ensayo, a la sala de ensayo de Gustavo, armamos, dijimos, bueno, vamos a tocar. Estaban todos los asistentes en la sala. Gustavo dice, chicos, disculpen, nos quedamos los tres solos como siempre. Nosotros nos llevábamos solos, los tres. Nos pusimos a tocar y la verdad fue magia. Algo pasaba. Algo pasaba. Permítame, digamos, la magia la rompo televisivamente con una tanda, pero ¿te quedás un poquito más? Sí, me quedo. Sí, claro que sí, vamos, una tanda. Gracias. Gracias. Gracias.